Bienvenidos a Chirigami en esta ocasión vamos a hacer un boomerang muy sencillo de papel y de una sola pieza para lo cual nosotros vamos a utilizar un cuadrado que tiene como dimensiones 21 centímetros por 20 centímetros vamos a empezar trazando un doblez acá en medio para ello vamos a llevar a que esta arista coincida con esta arista ahora vamos a llevar a que esta arista coincida con el doblez que nosotros hicimos en medio y está listo también la vamos a hacer coincidir con el doblez que nosotros tenemos en medio desdoblamos ahora vamos a trazar un doblez acá en medio para ello llevamos esta arista a que coincida con esta arista vamos a trazar un doblez acá en medio y para ello llevamos aquí esta arista coincida con el doblez que nosotros tenemos en medio esta arista también la hacemos coincidir con el doblez que tenemos en medio ahora vamos a trazar también un doblez de esta esquina a esta esquina y de esta esquina a este esquina. Este doblez ya estaba previamente, solo lo estamos demarcando. Ahora trazamos el otro doblez. Lo tenemos de esta forma. Vamos a utilizar ahora este doblez de acá y este doblez de acá, para llevar a que esta lista coincida con esta lista de la siguiente forma. Y acá, vamos a atrasar este doblez a los dos lados. Continuamos con esta esquina, hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vamos a trazar los doblez. Así es para coincidir esta lista con el doblez que nosotros tenemos en medio. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que estas esquinas estén en esta posición. Vamos a trazar el doblez acá. Y lo vamos a remarcar. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres lados. Pero, como les comentaba, ahora estos deben estar en esta posición. Y vamos a remarcar este doblez. Continuamos acá. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo con el doblez. Nos queda de esta forma. Ahora, vamos a mezclar las doblez de esta forma. de esta manera hacemos lo mismo acá esta parte debe ir hacia allá vamos a llevar esto vamos hacia adentro hay que remarcar las dobleces en esta esquina vamos a hacer que esta lista coincida con este doblez que nosotros tenemos acá y nos va a quedar así hacemos lo mismo con las otras tres restantes muy importante para que funcione el boomerang es que debemos agregar pegamento para que le ayude a la aerodinámica a ver y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta forma nosotros hemos hecho un boomerang de papel. Para más videos como este pueden visitar mi canal. Así también los invito a que se suscriban a este. Y nos vemos en un siguiente video.